Sabes que no soy capaz de pensar en nadie más Tú eres todo y de algún modo donde estés yo quiero estar No podré jamás vivir sin ti Muero cuando estás lejos de mí Cada vez que estás, cada vez que no estás Piensa en mí cuando mires un espejo Piensa en mí, verás que no estamos lejos Inventamos el amor y escapamos del dolor Piensa en mí, tú y yo somos un reflejo No podré jamás vivir sin ti Muero cuando estás lejos de mí Cada vez que estás, cada vez que no estás Sabes que no soy capaz de pensar en nadie más Tú eres todo y de algún modo donde estés yo quiero estar Piensa en mí cuando te defraude el mundo Piensa en mí y verás que en un segundo Ya no existirá el dolor, solamente nuestro amor Piensa en mí y escapa de todo el mundo No podré jamás vivir sin ti Muero cuando estás lejos de mí Cada vez que estás, cada vez que no estás Piensa en mí, cada vez que no estás Piensa en mí cuando mires un espejo Piensa en mí y verás que no estamos lejos Inventamos el amor y escapamos del dolor Piensa en mí, tú y yo somos un reflejo No podré jamás vivir sin ti Muero cuando estás lejos de mí Cada vez que estás, cada vez que no estás Cada vez que estás, cada vez que no estás Piensa en mí, tú y yo somos un reflejo Piensa en mí, tú y yo somos un reflejo Gracias por ver el video